Clara, ¿qué desafíos esperan a Rosario en materia de servicios públicos para 2015? Bueno, la verdad que una ciudad con tanta dinámica y tanta movilidad como esta está requiriendo justamente que los servicios públicos estén a la altura. Creo que el mayor desafío que tenemos los gobernantes, no sólo de esta ciudad, sino de todas las ciudades importantes, tiene que ver con la inflación, con los mayores costos y la dificultad que eso nos plantea a la hora de no bajar en la calidad y no ir para atrás en aquellos logros que para toda la gente hoy son una vara alta. ¿Hoy los servicios públicos de Rosario están a la altura de la ciudad? Sin duda que sí, la verdad que uno siempre quiere más y seguro los vecinos tendrán, en fin, cosas para aportar, pero la verdad que cuando uno se reúne con otras ciudades del país no hacen más que felicitar por los avances que Rosario ha tenido en temas de transporte, en temas de higiene urbana, de alumbrado público, de espacios verdes, sin duda es una ciudad pionera. Los principales baches, si usted tiene que hacerse una autocrítica de la gestión a mejorar, ¿cuál es? Sí, creo, yo lo decía, la cuestión económica hoy nos tiene en un tema puntual con un presupuesto que no cubre servicios tan básicos como el alumbrado barrio de limpieza, entonces nos obligan a utilizar fondos a lo mejor destinados para obra pública, a servicios, y lo mismo con el transporte donde estamos con una tarifa por debajo. Yo siento que nivelada esa cuestión económica tenemos toda la plataforma para superar esos obstáculos. Bueno, justamente ahora hay un nuevo presupuesto que se está tratando. ¿Qué presupuesto se le va a destinar a los servicios públicos? Espero que los concejales traten esto con responsabilidad porque si bien tiene una tasa que porcentualmente puede parecer alta en el aumento, es un promedio de entre 30 y 40 pesos por bimestre para todos los rosarinos. Así que ojalá los concejales, como digo, lo analicen responsablemente justamente para esto, para con un pequeño esfuerzo lograr la ciudad que queremos. Hay un nuevo sistema de transporte también, estudios los concejales. ¿Qué tratamiento espera que se le dé en el Consejo? Bueno, el tratamiento lleva dos artículos, digamos, del proyecto de ordenanza. Uno que aprueba el pliego, que de por sí es un pliego muy trabajado, técnicamente muy novedoso, con mejores comodidades de servicio. Pero hay otro artículo que es la creación de una comisión de financiamiento para qué, para que no estemos todos los bimestres hablando de qué pasó con la inflación y cómo se recuperan los costos. Entonces, fíjate, Rosario requiere 800 colectivos, cada uno de ellos cuesta entre un millón y medio y dos millones de pesos. Si nosotros a los empresarios que quieren venir a ofertar no les damos un horizonte económico de repago coherente, razonable, pues no vamos a tener empresarios serios que realmente aporten a nuestra ciudad. Hay también un proyecto para un transporte público fluvial. ¿Cuál es su posición al respecto? Es interesante, es novedoso. Creo que la semana que viene el concejal Carlos Comi va a hacer una prueba viniendo desde San Lorenzo para acá. La verdad que tenemos un río y estamos festejando los 20 años del Enapro, de nuestro puerto. Estamos en una ciudad puerto, en una ciudad río. Así que ojalá sea una alternativa posible. El descanso dominical, el famoso descanso o cierre dominical. ¿Espera que no se apruebe y que no se adhiera el consejo? Yo estoy fuertemente de acuerdo en el descanso legal que los trabajadores necesitan, todos los trabajadores. También creo que tenemos que tener un equilibrio para que una ciudad que ha hecho del turismo y de un movimiento de 7x7 no tenga en esto un freno. Comprendo claramente los derechos laborales y los apoyo, pero creo que del diálogo tenemos que encontrar un equilibrio para no volver atrás en una ciudad que está muy viva los domingos. ¿Cuál sería el equilibrio? Creo que la ley que ha salido plantea un espacio acotado como para el tema del descanso dominical. De hecho, lo han apoyado no solo el gremio de empleados de comercio, sino también asociaciones empresarias.